Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir Yo por mi hubiera querido abrazarte como ayer Y besarte aquellos labios solo míos alguna vez Más, te tuve mis impulsos porque era tarde ya Eras ya de otro sendero, vivías con otro anhelo y lo que fue quedó detrás ¿Por qué hoy que te encuentro sin quererlo revivir? Aquel pasado que creí lejos de mí, siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de mí Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir Gracias Gracias